¿Qué es lo que se ha hecho en el vídeo? Y como técnica reproducible que es, evidentemente, tiene que estar en estampa. No puedes negar la existencia del vídeo ahora mismo en el arte. Por lo mismo que te digo, no sé si tanto en los coleccionistas privados el tiempo dirá si va a seguir el vídeo existiendo o va a dejar de existir. Lo que es evidente es que ahora mismo, aparte de existir festivales exclusivos de vídeo, los artistas y los grandes centros de producción internacionales trabajan con vídeo, con lo cual tienen que estar presentes en la feria. Un vídeo te puede costar, depende de qué tipo de artista estemos hablando, pero desde 1200, 800 hasta 15.000 euros o mucho más, un vídeo de Bruce Nauman, no sé. Los vídeos alcanzan precios, pues como cualquier tipo de obra, depende del artista y depende de su trayectoria. Soy una apasionada en la fotografía y me parece una excelente inversión, pero como en cualquier técnica del arte no me gusta hacer distinción de ningún tipo. De hecho, tienes que ver qué precios adquieren las fotografías o de artistas que empezaban con unos precios bajísimos y que ahora te los encuentras con un precio elevadísimo. Ese es otro tema a discutir, si el precio de la fotografía puede llegar a esos niveles. Ese es otro tema del que se hacen debates, mesas redondas y cualquier tipo de estudio. Pero lo que es evidente es que es muy buena inversión. Una foto de artistas que el año pasado, hace dos años, valían 4.000 todos los encuentros, ahora mismo por 15.000, con lo cual es evidente que es una buena inversión. ¿Hasta cuándo? No lo sé. ¿Cuándo puede aguantar eso? Yo creo que es como las inmobiliarias, ¿no? Pues hasta qué tope puede llegar, pues eso lo dirá el tiempo, yo creo. Gracias.